FNG Es como podría decir pred screams Laboral ! OR D WTF OMG No, eso es nada Eso ya no es Pero eso ya es el admin del juego What the fuck, bro Eh, porque Viene el bufeo de Revenant, güey Y porque el limpo está bien culero, güey Sí, para rankear Por ejemplo, en la season pasada, literalmente En una semana ya estaba yo en maestro, güey Y estaba, ¿cómo se llama? Y andaba jugando ya ranks altas, ¿no? A mí esta season, güey Me ha dado una hueva, bro Una hueva durísima, güey, jugar ranks, güey Pero durísima, o sea, es Literalmente Imposible, güey, intentar jugar algo Primero que nada, los servers, güey De Emperator, güey, los servers tardan años En buscar, ¿no? Es como la primera, güey La segunda, güey, es tu pichón, no es cierto La segunda, güey Está literalmente todo hacer parigo, o sea, nadie Puchea, nadie se rushea, nadie en nada, bro Literalmente estás jugando unas ranks Como si fueran un puto torneo, güey Y a mí en lo personal, para estar jugando esas madres así A lo mejor me voy a jugar mis buscaminas O sea, una mamá así, güey Porque pues a mí me da mucha hueva jugar a punto O sea, sí, o sea, a mí, por ejemplo A mí me gusta jugar de que vamos a rushear equipos Matamos dos, tres, cuatro equipos, güey Bueno, ya la calmamos Oye, güey, gente arriba de mí Oh, demonios Pero, ¿hago qué es ustedes? O sea, en ese aspecto, güey Pues para eso me pongo a jugar, no sé, buscaminas O algo así, güey O sea, para quedarme en una pinche casa Aquí, güey, hincado, güey A ver si viene gente A ver en qué momento, bros Nada Bueno, yo no sé jugar así Hay gente que le gusta, güey Adelante, güey Adelante, güey Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, señores Yo soy Cheto, señores Y sean bienvenidos a un video más al canal De lo que vamos a hablar el día de hoy Es evidentemente lo que han estado viendo en los clips ¿Cuáles? Te acabo de poner hace unos minutos Y es que las ranks de Apex Legends Literalmente están injugables Completamente injugables Y se me hizo una excelente oportunidad Para poder hablar del tema Y así tener un rato ameno con ustedes Platicando, obviamente, algún tema intelectual Sobre este juego que nos encanta a todos Sí Evidentemente, lo que he visto al inicio del video Es un hacker Supuestamente, hace aproximadamente Siete días o seis días Estaban arreglando los servidores de Predator Por este tipo de situaciones Porque habían demasiados hackers Porque era injugable Y supuestamente también Este hack del rifle de carga infinito También ya lo habían quitado O ya habían eliminado a las personas Que se metían a jugar con este hack Y supuestamente también ya era jugable Pues evidentemente, no es así Sin mentirles, aproximadamente En estos días, desde el split pasado Nos han estado tocando bastantes hackers No solamente los hackers que se ponen aimbot No solamente los hackers Que te arruinan las partidas Sino también esos que hacen ataque de dedos Y te sacan de las partidas Si tú dijeras Me saca de las partidas Y no pasa absolutamente nada Y puedo seguir jugando Bueno, estaría bien Digo, comprendo que no puedes Eliminar a toda la gente tramposa Que existe en los videojuegos Pero, hacer ataque de dedos constantemente Y que te esté sacando de las partidas Y que te estén penalizando Por esta opción Deja tú que te quiten puntos Los puntos es lo de menos Sino que no puedas jugar Durante nueve o diez minutos Por la penalización Yo creo que esto es bastante Bastante Eh... Canijo Este video lo hago principalmente Porque muchas personas No dejan de preguntarme Cheto, ¿cuándo van a volver Las ranks altas al canal? ¿Cuándo vas a volver a rankear? En predator, en maestro Y lo estuve haciendo el split pasado Les voy a contar mi historia Sobre ese split En ese split Llegamos a maestro Creo que en seis días Topeamos predator En los dos días siguientes Y luego A partir de que topeamos predator Y estamos jugando Ranks ya en rangos altos Creo que desde el jueves Viernes y sábado No recuerdo bien de qué fechas Nos estuvieron haciendo dedos DDoS que es Que te saquen de los lobbies Que te resten puntos Porque los hackers Tumban el servidor Y perdíamos aproximadamente 500 o 600 puntos diarios Que en ranks predator Eso duele como el huevo Bueno, a mí me vale pito, ¿no? Pero quería mantener el predator Bueno, eso no es todo Recuperábamos los puntos Y al día siguiente Otra vez DDoS Y al día siguiente Otra vez DDoS Y al día siguiente Otra vez DDoS O sea, completamente injugable El jugar ranks altas Como lo dije al inicio del video Aparte de que hay DDoS Aparte de que Olympus No es un mapa que esté hecho Para rankear Explico por qué Yo sé que a mucha gente Les gusta Olympus Y eso está perfecto A mí para Pups Olympus me gusta mucho Para ranks no tanto Es porque hay muy poco loot Y las distancias son tan cortas Que el third party Es mucho más cerdo Que en ranks En Kings Canyon De hecho se eliminó Kings Canyon Supuestamente de las listas competitivas Porque el mapa era muy pequeño Para rankear Eso es lo que se supone Y lo que se ha dicho Desde hace ya bastante tiempo Entonces Olympus También es demasiado pequeño Para rankear Y limita mucho El enfrentamiento de jugadores Porque peladas contra un equipo Literalmente están llegando Cuatro o cinco equipos Entonces la única manera Que tienes para sumar puntos Aquí en Olympus Es principalmente No pelear nada Topear Y sacar tus puntos Al final de la partida Que es muy válido Es bastante válido Y yo creo que es una de las maneras Más inteligentes De poder jugar este juego Y poder sacar puntos Sin embargo Yo no voy con eso O sea A mí no me gusta El jugar de esa manera Por ende Las ranks en el canal De rangos altos Han venido Faltando un poco Que si he jugado ranks En diamante Y que de vez en cuando Me meten en lobby Predator De hecho este lobby Que están viendo En un lobby Predator De vez en cuando Nos tumban Lobbys Predator Porque pues obviamente Los queos de Predator No se llenan O cuando juegas muy muy tarde En la madrugada Cuando los queos No se llenan en Predator Pues evidentemente Te meten a un lobby De estos ¿Cuál es el problema De todo esto? Pues que no solamente A mí como streamer O como creador de contenido Sino que a la comunidad En general Le arruinan La experiencia Increíblemente Yo ya he topeado Predator Casi todas las seasons Entonces evidentemente El rango me da igual Pero si me gusta Jugar en rangos altos Porque ahí están Los mejores jugadores Y evidentemente Mejorar Está jugando Contra los mejores Esto también lo hago Porque muchas personas Me dicen Cheto ¿Cuándo regresa El matando streamers? No puedo hacer Un matando streamers Si es imposible Jugar en los rangos Altos de Predator Sin que haya andidos Sin que te saque De las partidas Sin que haya hackers De nivel extremo Como los que vimos De hecho ese hacker De nivel extremo Que vimos Nos estaba haciendo Streams Estaba viendo el stream Nos escuchaba Platicaba con nosotros Estaba increíble La verdad es que Lamentablemente Por algunas razones De copyright Tuve que borrar el video Y no pude guardarlo De hecho lo borré Hoy me di cuenta Lo hubiera grabado Primero y luego Lo hubiera borrado Pero O sea Que ya que Los hackers Hagan stream Snipe Que también fue divertido O sea Fue full content Fue súper divertido Porque le preguntábamos Cosas y él nos contestaba Le decíamos que hiciera Cosas y las hacía Si nos vuelve a tocar Pues evidentemente Lo traeré Para que ustedes Lo puedan ver Porque es bastante divertido ¿A qué voy con todo este video? ¿A qué voy con todo esto? Bueno La primera parte De este video Está hablando un poquito De eso Y de cómo va a afectar Eso el rendimiento De Apex Legends Bueno Apex Legends Es un juego Demasiado competitivo Y que hasta cierto punto Lo que le da vida Es la rama competitiva Los torneos Las ranks Etc Etc Si las ranks Son injugables Y luego posteriormente La gente no puede Seguir practicando Para próximos torneos Esto puede repercutir De forma muy grande A los números Tanto dinero Según yo Están campeando Y aparte Y aparte Y aparte la gente Que está campeando No se suma puntos Porque hay hackers Y porque aparte Te tocan DDoS Y los DDoS Te sacan de las partidas Evidentemente Te quitan puntos Yo creo que Creo que eso hace Que las partidas O el juego Sea completamente Injugable Déjame tu opinión Acá abajo ¿Qué piensas Sobre todo esto? Esto Apex Me divierte muchísimo Y ahorita Ando haciendo Bastantes solo queues Porque sinceramente Es más divertido Estresarme con randoms Que estarme estresando Con hackers O sea Agarro una cuenta La subo de oro A diamante O a maestro Vuelvo a comenzar Otra cuenta en oro Y así Hasta que me aburro Del día Nada Les recuerdo nada más Seguirme por mi Twitch Que si quieren ver Más partidas por allá Más cotorreo Evidentemente estoy ahí Casi todos los días Por stream Sígueme Porque no streamo Todos los días Porque normalmente Streamo 8 horas Y luego El día siguiente No streamo Luego hasta el tercer día Los dejo con otra partida Que saqué en uno de los streams Donde les muestro Cómo me gusta jugar a mí A full rush A tope por todos Cuídense mucho Los amo todos Nos vemos Y pues me gustaría Me ayudaría mucho Que pues dejaras tu like En este video Bye Tengo con nueve balas Tengo nueve balas Tengo una del asquilada Una del asquilada Roto, roto, roto Así Conmigo, conmigo, conmigo Dale Jumppatch Scan Acá, 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 acá Acá el bloqueo que saca solo Me regreso de una, wey Se acabó el totem ¿Mataron al Bloodhound? Sí ¿Por quién estaban peleando estos manes o no? Hay una arriba, wey Hay una arriba, eh De hecho hay una loba, hay otra loba arriba, wey Conmigo, conmigo, conmigo Acá, acá, acá Una Light, típtimo el Nuzhan Muerto, 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 muerto Dale Res, dale Res, dale Res, dale Res, dale Res Dale Res, dale Res, dale Res, dale Res Yo estoy bien, yo estoy bien Atrás de mí, noctane Me estoy curando Voy por la loba Loba casi rota Toma un portal a la loba Ya estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Se tiró, se tiró, se tiró abajo Se tiró abajo, cheto No lo veo Aquí, aquí, aquí Siete nada más azul Muerto, muerto Falta el octane Este eran equipos diferentes, par El octane está reviviendo, ha hecho atrás Estoy poniendo jumpas para acá arriba, allá de una Uno Solo cayó uno, solo cayó uno, eh No, cayeron dos, cayeron dos, cayeron dos Son Revenant en el segundo piso Aquí Van a agarrar el coche Rampi a uno Si quieren, si quieren vamos a lutear allá atrás, wey Ya tira el scan, ya Izquierda, 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 izquierda Oh ¿Izquierda? No, wey, ya, pues voy por derecha, voy por derecha Pues ya, ya nos escaneaste, wey, ya saben que vamos, wey No, vamos a la derecha, venga, venga Es que esos son, están peleados Ya lo maté, wey Ya lo maté, wey O sea, me posee ahora con este lato O sea, te has muerto Necesito otro scan Cuando puedas A ver, es que no hay 12, wey Sube, 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 sube Ya, 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 justico te traes Otra equipa, wey ¿Tienes jumpa? No, 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 vamos para acá Podemos, podemos escaparse acá, wey Tranqui El give de arriba se tiró copula ¿Que nos tuvimos un piso o qué? Les pegan por atrás a sus huellas Vamos a dar, wey Pero vayanse a la izquierda, vayanse a la izquierda No se metan tanto, wey De lejitos, de lejitos, de lejitos, wey De lejitos, de lejitos ¿Estás llegando? ¿Estás llegando? Ah, no, no ¿Otro squad o qué? ¿Otro squad? Sí, otro squad Ah, sí, otro squad, no Me hicieron popón, me hicieron popón, me hicieron popón, me hicieron popón ¿Abajo no? Hay que, hay que, hay que, ok, hay que darle back, hay que darle back Lo terminamos y le damos back Ya, ya, ya Ya, vamos para atrás, vamos para atrás Sí, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás Yo los alcanzo, yo los veo, yo los veo, no se preocupen, no se preocupen Hay que ir por acá, hay que ir por acá, yo tengo, yo tengo Te solté, te solté en el camino ¿Ves aquí? Sakura, Sakura, no te que vengas juntos Voy para allá Creo que es el gordo Sakura, el que queda, wey No, 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 creo que es uno que te Aquí viene, aquí viene, aquí viene, viene conmigo ¿Muerto? ¿Muerto? Muy buena, wey ¿Me pegan por atrás? ¿Rota el gordo? Está solo, Farash, está solo Farash, está solo Farash, dale back, dale back Farash Ok, ok, ok ¿Está el gordo, wey? Está el jumpa Ah, wey, ok, ok, voy contigo, voy contigo, entonces, voy contigo ¿Dónde está el gordo? Mate, remate, remate, remate 42 Vamos, wey, con rojo Muy buena, wey Hedgehog, si tienen, Hedgehog, si tienen Derecha, 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 derecha Y son dos, son dos El último seguramente va late Van a querer subir por aquí, wey Van a querer subir por aquí, wey Y va algo No, no, ya Pasi No, si tiene No, es que qué mierda Cúrate, cúrate, gordo No, pues aquí estamos bien, pero estamos bien aquí, estamos bien aquí, entonces, estamos bien Uy, hacia ellos, wey Las casas están en zona Creo que jumpa y nos movemos allá Digan, no, vamos hacia acá atrás, wey Y nos movemos con jumpa de una, wey Si hay alguien aquí, wey Si hay alguien ahí, wey Pero pues hay que sacarnos para ver cuántos son, wey No, no, esto, esto, wey Espera, chiste Esta, ya Ah, creo que sí Creo que es la mejor Ya roto Ya roto, ya roto, sí, ya roto Hay que jugar a la casa, ¿no? O sea, llegamos Llegamos con scan Llegamos con jumpa Está aquí el jumpa de atrás, wey Y tiras un scan en vergüenza, wey Tírate un scan, tírate un scan Ya, pero ya Conmigo, conmigo, solo Solo, solo conmigo Lo matas, lo matas Estamos bien, estamos bien, eh Escuchando, es una rata, ¿no? Es una rata, es una rata Está abajo Se va, se va Yo necesito light ¿Tienen light ustedes? No Uh, tiraron al de arriba Ya tiraron Aquí, aquí El octen que hace tiro El octen que hace tiro, wey Se los juro, wey No También la dejé a tiro Yo también la dejé a tiro, wey Verga, wey Ya no tengo balas, wey Mi puerta up, Gibi Mi puerta, me tiene Mi puerta, me tiene Está roto, está roto Está roto, está roto Está roto, está roto Pusen, 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 pusen Rompi, rompí el, rompí el El octen Ahí uno es en el techo, ahí uno es en el techo Te no me tiene Me tiene balas, este wey Cuidado, que dices Esos son dos, hay que empujar esos dos El obtiene un tiro, el obtiene un tiro Vamos, Sakura, por este güey Es de una ruta güey De noche y de día, de noche y de día Aunque no me estés tocando Vamos a ver, va a ser un truchillo, está muy largo ¡Gracias! ¡Gracias!